Vamos a materia política porque miembros del partido panameñista se postulan para diferentes cargos en la junta directiva de ese colectivo. Este fin de semana hubo mucha actividad y elisca en diversos puntos, incluyendo el interior del país. Algunas figuras ya se postularon para la presidencia del partido. Cuéntanos más. Así es, desde el viernes se están recibiendo las postulaciones en la comisión electoral del partido panameñista que tendrá que decidir esa junta directiva. El próximo 2 de octubre, pero hoy comparecieron Arnulfo Arias y el doctor Gamboa a presentar su postulación para presidente y secretario general del partido. Ellos aducen que hay un divisionismo a lo interno del colectivo entre los varelistas y los verdaderos panameñistas. En las inmediaciones también había un grupo de personas que le gritaban a estas personas que eran vendidos. Pero escuchemos parte de lo que ocurrió más temprano en la sede del partido panameñista. Yo creo que nos está recibiendo muy cariñosamente. ¿Le gritan traidor? Bueno, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Esa es la belleza de esto. ¿Cómo usted califica hasta este momento la gestión del señor Varela? Bueno, mira, nosotros hemos mantenido la línea de no criticar, de criticar aquello con lo que consideramos que la mayoría de la población no está de acuerdo. Y esa va a ser la línea. No hay ninguna diferencia entre un panameño y un panameñista. ¿Usted está enfrentándose básicamente al señor Varela? Bueno, no enfrentándonos. Estamos participando activamente. No sé quiénes más se están postulando. Estamos ejerciendo el derecho a participar. Eso es todo. Es lamentable que hayamos descendido a los niveles de poner turbas al estilo de la dictadura militar en este país. Verdaderamente, esto debe llamar la atención. Si existiera un tribunal de honor y disciplina, ahora mismo debería buscar quiénes son los que patrocinaron esto. Cualquiera puede tener una posición en un momento como la tuvo Juan Carlos Varela cuando abandonó el partido para irse con la oposición a Mireia Moscoso. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer por este partido. Y es sobre todo porque Panamá lo estamos perdiendo. Panamá se nos está enredando. ¿Quién pudo haber mandado esta turba a estas personas? Indudablemente que tienen que ser personas que... Yo soy muy activo en la crítica contra el varelismo. Entonces, si el varelismo es el que está dirigiendo el partido, ellos no pueden responder a otra cosa que el varelismo. Así que ojalá el tribunal de honor y disciplina, el fiscal actual que es Blandón, que va para vicepresidente ahora, actuar y llamar a la atención y pedir y verdaderamente diera una disculpa pública. Ellos dicen que el varelismo es lo que está imperando en el partido y que hay mucho descontento en las filas del partido panameñista, inclusive porque no se han nombrado personas en las diferentes carteras que tengan que ver directamente con el partido panameñista. Pero también conversamos con el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, y le preguntamos sobre esta situación dentro de su colectivo. Sin embargo, él indicó que está ahora mismo con el sombrero de mandatario de la República y que les desea suerte a todos los que se postulen a estos cargos. Veamos. Están en todo su derecho de postularse. El partido panameñista es un partido democrático y ya yo estoy en el orden ejecutivo. Eso le toca. Yo dejé mis responsabilidades políticas el 1 de julio del 2014, cuando en el estadio Rommel Fernández anunciaba al país que me separaba de la política partida. Y lo estoy cumpliendo. Lo estoy cumpliendo porque no estoy aspirando a ningún cargo en el partido. y créeme que es un peso que se quita de encima porque suficiente es la responsabilidad de dirigir 4 millones de panameños como presidente de la República. Así que al futuro político del partido le tocará a la nueva dirigencia y a las futuras generaciones. Yo cumplí en ganar las elecciones y ahora me toca cumplir con Panamá y con 4 millones de panameños es lo que voy a hacer. Entonces, ellos están en su derecho de postularse y les deseo lo mejor en la competencia. ¿Esas personas las había mandado usted? Yo. Gracias. Gracias. Parte entonces de lo que señalaba el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, quien negó que estas personas que estaban en las afueras esperando a estas personas que se iban a postular las hubiese mandado él. El próximo 2 de octubre entonces el partido tendrá que decidir la nueva junta directiva para el próximo 2019 por parte del partido panameñista. Es el informe. Vamos con más a Estudios. Bueno, interesante las figuras que ya se han postulado y que ya hemos visto este fin de semana y también las figuras que comienzan a salir o a resurgir. Gracias, Gilisca, por tu reporte en vivo. A esta hora.